El primer día después de que ir a Ginebra Fui a caminar por ahí hasta que llegué a una parte del río Y vi esto, o sea, el lago, perdón Y vi esto y dije Qué enferijo de puta que hizo eso Después al otro lado estaba el chorro de agua de Ginebra Que es súper famoso que se supone que en la noche se ilumina Pero no es salir a la noche porque hace un frío del culo Y no, 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 no Pero eso es como algo súper importante de Ginebra, turístico Pero pasamos por acá que eran como muchos barcos O botes, lanchas y cosas así Y más rato como que estuvimos caminando por ahí Hasta que llegamos como unos bosques Donde era como un parque con muchas esculturas Que se supone que iban cambiando Y lo que me dio mucha risa es que vi esta estatua Que siempre sale como en páginas emo de motivaciones O cosas así que son como súper sad Y tiene como... Es que es muy típica, es muy chistosa Y me dio risa solo por el meme irónicamente Vemos esto al otro lado de la estatua emo Que es una oficina de la Nación Unida Y a unos metros está esta cosa gigante Que es básicamente un loco que dijo Yo les voy a prestar plata, la plata al gobierno Y si es que me enterran en el lugar más bacán que tengan Así que lo enterraron ahí Como en medio de un cruce Así que eso Y después pasamos a la isla de Rosol Que es básicamente un lugarcito de tierra que hay en Ginebra Que tiene una estatua de este men Que fue el que ayudó a planificar la ciudad Así que por eso está ahí Después pasamos por la plaza de la fusteria Creo que se pronuncia así en francés No tengo ni idea Y esto era una plaza Porque en realidad no había mucha información Luego fuimos para el centro Donde había un tipo tocando algo Y básicamente estaba llena de tiendas de lujo Y mucha gente cuica Pero eso no En realidad es como una gran avenida Con muchas tiendas Y después seguimos caminando Hasta llegar a la Catedral de Saint Pierre Una catedral construida Creo que en el siglo VII Y que es una mezcla entre romana y gótica Y que si no me equivoco En 2007 fue declarada patrimonio europeo Así que está todo muy lindo señores Si, si Por dentro tenía como A ver Estas luces Que creo que No sé si eran como muy No sé Me causaban la sensación de que No respetaban mucho lo que había Porque son como A ver luces súper Que no pasan piola Después nos metimos a este cuarto Habitación Donde estaba lleno de vitrales Muy bonito Pero que en la cámara No se ve muy bien por la luz Y que tenía este libro Que religioso No sé qué era Para mí era como la biblia Pero como no sé mucho de religión Bueno Voy a dejarlo ahí Porque no tengo ni idea Y después me puse a ver el techo O la parte de arriba Eso es importante Siempre que vayan en una catedral O una iglesia Vean la parte de arriba Porque tienen muchos detalles Y nunca siempre se ve Y a diferencia de otra iglesia Esta tenía como partes Que eran súper coloridas Que por lo menos yo no había visto antes Que normalmente a mí La iglesia son como súper fúnebre Y con colores súper pétreos Pero este tenía varios colores Y era súper lindo Un momento satisfactorio Que estén todos los árboles Exactamente la misma distancia Y eso Eso era Un poco imagínate Lo que era Ginebra Ahora Estoy haciendo las maletas Porque mañana No mañana Nos vamos para Edimburgo Y eso Pero Vamos a volver Entonces por eso No era de muchas cosas Porque no llegaba Tampoco hice mucho Eso Así que ahora voy a armar la maleta Y solo puedo llevar La maleta de cabina De hecho Ni siquiera puedo llevar Mochila Así que Debería dejar De decir tanto Así que Eso O la palabra Eso en realidad Porque la digo Más que la mierda Y puta mi voz Tener pajera Y este video En general Tiene un audio De mierda No sé por qué Tiene un audio De mierda No sé por qué En qué momento Se lo dijo ¿Sabís qué? No voy a grabarte Una mierda de audio Hoy No quiero Así que posiblemente Todos mis videos De aquí en adelante Suenen como el culo De tener que meter Voz por detrás Que igual suena con el culo Porque no me traje Los autófonos Que tienen micrófono Y estos Son Pésimos Eso Así que ahora Vamos a hacer la maleta Y mañana Mañana Nos vamos a Disburgo Y Vamos a estar Como una semana Más o menos Y Después Volveríamos Acá ¿Qué serían las cosas Que voy yo? Estabilizarlo Porque me lo compré Y porque Ando con ganas De Usarlo En la billetera Obviamente En la caja Adelante También Un estuche Porque Siempre es bueno Andar con un lápiz Por si acaso Y con un cuaderno Porque También Siempre es bueno Andar con un cuaderno Porque si O sea Si quería notar Algo Todo Eso Y no quería usar El celular Voy a llevar La mochila Medicamentos Que tienen que llevar Si es que lo permiten Llevar Audífonos Yo como soy Medio No me traje No me traje No me traje No me traje Los audífonos Porque Entonces Para ver Lo Lo que vendría Haciendo La La Televisión Del avión Por decir De Estaba Migo Cagado Porque Tenía que Usar O sea Es Uno de los Roles Que te 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 Tengo Tengo Un broche Son buenos Los que Te Me meto Que Onda Podí Me estáis Esperando Y También Los Podí Que se Caigan Cosas Así Bueno Un disco Duro Porque Yo me Compré Por lo menos Yo me Compré El modelo Del Compu De Memoria Más Baja Entonces Estas Cuestiones Van Al Compu Y Después Van Al Disco Duro Una Atria Externa Un Libro O Mangas Por si Taburas Y Por lo menos Se lo Puedo Llevar Yo Obviamente Estamos Copiando Todo Lo que Son Como Ropas Y Cargadores Porque O sea Llevar Un Compu Llevar Cargador O sea O tal Lleven Un adaptador Porque No Todos Los Enchufe En el Mundo Son Los Mismos Este Tiene Este Tipo De Modelo Y Este Tipo De Modelo Que Se Lo Ven Como Combinar Así Hacer Diferente Diferentes Tipos Conexiones Por si Necesitaría Conectarlos De alguna Manera O Algo Siempre Los Puedo Dar Vuelta Cosas Así Eso Así Que Ahora Voy a Dormir Un Rato Porque Mañana En la Mañana Tengo Que Salir A Tomar El Avión Eso Buenas Noche Vigente